Uno es Ana, que con tres hijos pequeños sobrevive con 530 euros de IAI. En un piso de caja de oro, sí, ocupación, pero no tiene otra opción, porque no le dan un alquiler ni le quieren alquilar. Otro caso sería Azucena y Miguel, que con dos niños de dos y tres años esperan con angustia una solución al desahucio, que es dentro de trece días. Tenemos a Esperanza, que es víctima de género y madre de tres niños, del cual uno tiene una discapacidad intelectual. Lleva paralizado dos ocasiones el desahucio y estamos en espera que Sared lleve la negociación con un buen fin al alquiler social. Tampoco hay solución para casos como los de Carmen y Arturo, que con tres hijos y que no pasan el filtro de LIA, ya que tienen ingresos por IAI y una pensión por discapacidad de Arturo, que les hace sobrepasarse en 60 euros al mes para ser considerados especialmente vulnerables. Y su desahucio de impago de alquiler está previsto para principios de julio. Gracias.